Dios te bendiga, bienvenido a la escarcha también en este día y leo en Juan en el capítulo 7, Juan 7, 7. Palabras de Jesús a sus hermanos. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Trevendas palabras de Jesús. Te invito a pensar en esta mañana. ¿Has pensado alguna vez por qué nos aborrece el mundo? Este es el título de nuestro devocional. ¿Por qué nos aborrece el mundo? Y quiero darte dos motivos por los que creo que el mundo nos aborrece y que es importante tener en cuenta a la hora de brillar por Jesús. El primero de ellos es este que dice Jesús aquí, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Jesús vino al mundo, Jesús se hizo hombre como nosotros, se identificó con nosotros, no nos amó desde lejos, vino a estar entre nosotros, vino entre ellos, se hizo un judío más, se vestía como ellos, iba a la sinagoga, tenía sus costumbres, pero no participaba de sus obras y además denunciaba que sus obras eran malas. Y esto hacía que la gente se sintiera incómoda en algún punto con Jesús. La gente estaba muy cómoda con Jesús, pero cuando él hablaba, él daba testimonio de que sus obras eran malas. Había una incomodidad que les llevaba a los que no tenían fe a aborrecerle. No sé si has sentido esto alguna vez. La gente que está a nuestro alrededor, sin ser creyentes, muchas veces se sienten incómodos con nosotros. Y a veces, sin quererlo y por más amables que seamos, nos aborrecen. Y sufrimos estas reacciones. No te desanimes por esto. Es un error pensar que por ser la luz y por brillar y por tener el gran mensaje de salvación, la gente nos va a abrazar enseguida y nos va a recibir. Es muy bueno cuando conseguimos un buen testimonio y conseguimos entrar, pero no te equivoques porque siempre va a haber este elemento de que el mundo nos aborrece porque de alguna forma se sienten incómodos con nosotros. Hay gente que se siente incómoda de hablar mal cuando hay un cristiano delante y se apartan, te hacen el hueco, te dejan aparte, sientes que el mundo te aborrece. Así que este es uno de los motivos. Y Jesús lo dijo. Además, él dijo, si a mí me han hecho esto, ¿qué nos harán a vosotros? Contad con ello. En el mundo tendréis aflicción. Vamos a tener aborrecimiento del mundo. Ese es un motivo. Pero hay otro motivo que no debemos ignorar. Y sobre todo nosotros en esta sociedad, en este tiempo, y aquí en España tenemos un bagaje histórico como iglesia que no habla muy bien de nosotros, que no está a nuestro favor. Y la gente, muchas veces, solo por escuchar la palabra cristiano o Jesucristo, levanta barreras porque ha habido tanta manipulación, ha habido tanto negocio, ha habido tanto engaño, que la gente está cansada de mentiras y de que con la religión se aproximen a ellos y traten de sacarles el dinero o traten de utilizarles o de manipularles. Y de entrada, en esta sociedad que quiere ser libre, que quiere decidir por sí misma, hay un aborrecimiento directo hacia todo aquel que se acerca con un mensaje cercano al cristianismo. Y esto no lo podemos ignorar. Y no podemos tampoco demonizar o acusar a la gente o venir con el garrote sobre ellos por este aborrecimiento. Este aborrecimiento es natural y tenemos que luchar contra él. No empezamos en cero, empezamos bajo cero porque hemos tenido un testimonio pobre que ha traído vituperio al nombre de Cristo. Y esto es real, esto es auténtico. Por eso en nuestro país y en nuestra sociedad lo que mejor funciona no son palabras desde lejos ni acusaciones, sino cercanía que la gente vea en nuestra vida y en nuestro testimonio que somos diferentes. Que no hablamos cosas para acusarles simplemente, sino que hablamos verdad porque la hemos vivido y hemos sido transformados. Así que cuenta con el aborrecimiento del mundo. En esta semana estamos hablando del tiempo de Dios. De que los de nuestra propia casa no nos reciben. Los que están más cerca muchas veces no confían en nosotros. ¿Cuánto más el mundo nos aborrece? No porque seamos la luz nos va a abrazar y va a venir y nos va a recibir siempre con los brazos abiertos. Cosecharemos aborrecimiento en el mundo. El mundo nos va a aborrecer. Pero Jesús dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Así que te dejo esta palabra y este pensamiento en esta mañana. Brilla por Jesús. En medio de un mundo que nos aborrece, estamos aquí para brillar. A veces tenemos que trabajar y luchar contra viento y marea. Vamos contra corriente porque el testimonio no ha sido bueno. Seamos capaces de pedir perdón. Seamos capaces de ser humildes. Seamos capaces de brillar por Jesús también en este día. Ánimo y que Dios te bendiga. Ánimo y que Dios te bendiga.